Muchas gracias, Presidenta. Vengo en esta ocasión para hablar a favor del acuerdo, para que realmente el acuerdo se pueda cumplimentar. Hoy tenemos no solamente la voluntad, algunos de los miembros de este Senado, de poder participar y apoyar y aprobar a quienes deban ser los comisionados del INAI. Llevamos al día de hoy y contando 250 días. Tenemos exactamente 250 días de retraso por no haber nombrado esto. Con ello se evita la transparencia, se evita la rendición de cuentas y por supuesto se le hace un daño a toda la población en este que es un derecho humano, el acceso a la información y a la rendición de cuentas. Y miren, hay una resolución de la Corte que no invita, lo que hace es obliga, dice se ordena al Senado de la República en su Resolutivo Tercero. Este es un documento en el que se le refiere a la Presidenta del Senado, a la Senadora Ana Lilia, y dice, le transmiten el acuerdo de la Corte donde se ordena nombrar. No está pidiendo que por favor lo consideremos, sino se ordena nombrar y le pone un plazo en este periodo ordinario de sesiones que concluirá la próxima semana. ¿Por qué, si se va a poner a votación, por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque se sabe, se comenta, se escucha que no hay acuerdo y que solamente se está asistiendo a esta votación para cumplir con una obligación de una resolución judicial que obliga al Senado a pronunciarse sobre ello. ¿Para qué? Perdón que lo diga así, para patear el bote, para poder decir, pues va para adelante, nosotros lo propusimos, nadie está obligado, lo imposible, se tiene que procesar a través de los votos en el Senado, no se alcanzó el número de votos suficientes y con ello seguimos sin los consejeros o los comisionados del INAI. Hoy tenemos la oportunidad, realmente, si no es así, si ustedes realmente están de acuerdo en que haya transparencia, en que haya rendición de cuartas, como tantas veces lo han dicho, pues demostrémoslo, procesemos un acuerdo. Les hemos dicho, no en una ni en dos, en muchísimas ocasiones, con el que quieran queremos, de los que están ahí, que votaron en la comisión y que fueron aprobados por los miembros de este Senado en las comisiones, el que nombre que ustedes quieran, la mujer que ustedes quieran. Vamos, pues, a nombrar a los comisionados del INAI, pero no hagamos la pantomima de que venimos aquí simplemente a cumplir con una obligación. ¿Y qué creen, pueblo de México, que no se cumplió porque no se alcanzaron los votos? Y no se van a alcanzar porque no hay el acuerdo, no hay la voluntad. Hay, como se sabe, precisamente la disposición expresa del presidente de no nombrar a nadie en el INAI para perjudicar a la población de este país. Lo que tenemos que hacer es concurrir a ello. Y luego, seguramente, porque no se van a alcanzar los votos necesarios, se pretende llevar a una segunda votación y luego, pues, a un nuevo acuerdo de la Junta de Corrección Política para tratar de darle una nueva convocatoria. Con lo cual, estaremos entrando en una zona de riesgo altísimo. Porque aquí tengo también los acuerdos para una y para otra de las ternas de la propia Junta de Corrección Política y establece con perfecta claridad cuál es el procedimiento, cómo lo tendríamos que llevar a cabo. Y no se extingue con dos votaciones, porque le nace el derecho a quienes no fueron considerados en estas ternas propuestas por la Junta de Coordinación Política, pero que sí fueron avalados por la comisión para que sean sometidos al pleno de este Senado. Si nosotros dejamos de lado esta situación, lo que vamos a hacer es dar la oportunidad a quienes tienen el derecho a participar que impugnen el procedimiento y lo habremos de retrasar. No sé si al final eso es lo que se quiera y que mañosamente diga pues mira, hazlo así, porque al final de cuentas no se extingue el procedimiento, vienen los recursos, se para el procedimiento y entonces ya con ello se detienen los nombramientos. ¿Y quién paga las consecuencias? Pues todos los mexicanos. Al final de cuentas porque no tendremos la posibilidad de exigir la transparencia y la rendición de cuentas. Si hay realmente voluntad de hacer las cosas como a veces se llenan la boca diciéndolos, pues hagámoslo, vayamos pues en el acuerdo y nombremos a las personas que tienen que estar y con el nombre que quieran, el nombre que quieran. Nosotros estamos dispuestos que nos digan con quién nombre, cualquiera de los que está propuesto aquí, cualquiera de ellos, saquemos el acuerdo. Que no se diga, que no se diga por falta de acuerdo con el PAN, no se nombra al INAI. A los consejeros. Que no se diga de ninguna manera que no estuvimos transitando con algún nombre. Hay tres personas propuestas en cada terna. Ustedes díganos, ustedes díganos, en Acción Nacional tenemos los votos suficientes para lograr el acuerdo. Díganos con quién quieren ir, la que quieran o el que quieran. De las ternas que están aquí propuestas por la propia Junta de Coordinación. y lo sacamos. Me comprometo con mis compañeros a que sacamos junto con ustedes este acuerdo del INAI. Si no se logra el acuerdo, será culpa de ustedes. Será culpa de la mayoría, quien de alguna forma no nos quiso decir con quién vamos. Hay nombres. Aquí están. Los conocen ustedes en el acuerdo. Lo único que necesitamos es que nos digan con quién quieren que transitemos y transitamos. No se vale venir a decir es que no se alcanzó el acuerdo. El acuerdo está en sus manos. Los votos de Acción Nacional aquí están para poder lograr sacar la INAI. Estamos en la votación. Están los nombres propuestos por la Junta de Coordinación Política. Díganos con quién quieren y con eso nosotros votamos para lograr el nombramiento el día de hoy y no se tenga que posponer. Pero hagámoslo ya si es que hay compromiso. Si no, será otra más de las farsas que dicen allá afuera que quieren cumplir, que quieren ser diferentes, pero son exactamente igual o peor que lo que critican en México del pasado. Es cuanto, presidente.